Suscríbete, sí, suscríbete aquí Sí, y al que escuchabais era yo Portugués, yes No todo es español Aquí está el portugués, sí Y damos comienzo Bienvenidos a un unboxing Esto hay que decir Le estoy cogiendo el gustillo, le estoy cogiendo el vicio No lo puedo negar, no lo puedo evitar Y aquí os voy a traer un unboxing de Magic, de Gatering En este caso de Modern Horizons Aquí los veis sobrecitos Voy a abrirlo y compartirlo con vosotros Espero que sea mejor que el último En el tema de que, bueno, que sí, me tocaron carros buenos, ¿vale? No voy a decir que no Pero para lo que supone que era la calidad del sobre Y lo que al final resultó ser el valor de las cartas Mediocre Así que Magic A ver si empiezas a plantear un poquito Cambiar el valor de algunos sobres Porque a veces parece mentira que de los baratitos Sacan mejores cartas que de los caritos, ¿sabes? Pero bueno, vamos allá No hay nadie, pero no importa Ya miraréis la grabación Y a los que queréis la grabación No podéis asistir desde el principio Espero que os guste este unboxing La verdad Igual que, bueno, esperaba que os haya gustado el anterior Y nada He dado el margen, ¿eh? He dado el margen Es para aquí cinco minutitos Desde empezar He hecho unos raps Y todo Como lo hacer muchas veces con la intro Y bueno El que vea la grabación Verá el rap portugués Y bueno Bienvenido a mi espectador Ahora sí Yo creo que ya con una persona Puedo empezar sin asignaciones Y vamos allá Primer sobre Modern Esto es lo que toca hoy Horizonte Modern Yo los quería en inglés Pero la verdad Es que se quedaban en castellano Así que Vamos a ver que sale aquí Y espero que sea mejor que la última vez Bueno, desde luego este He abierto más fácil, ¿no? No voy a decir que no Porque este ya se había abierto Un poquito más fácil Bueno Vamos a ver Tres Tres Cuatro Hablamos una fichita Para empezar la fichita La fichita afuera Y allá vamos Vamos a empezar Ya Ya me mando abajo Supuestamente las buenas Así que Las que van a salir arriba Son las normalitas Ups Creo que me ha faltado contar una Creo que me ha faltado contar una Uy, uy, uy Rubén, Rubén Rubén Que estás muy torpe tú Estás muy torpe De todas formas Ya que la he liado Os la voy a enseñar Esta es muy frecuente La verdad Es que no debería haber abierto ya Pero bueno Aquí ha salido ya La primera infrecuente Lo bueno de que estas vengan En un enseñano Que al menos vais a poder entender Más fácilmente Lo que hace la carta O lo que deja de hacer Las dos manás Color negro Bueno, las negras Tal Yo De este color Suele usar mis virillos Y tal Pero para modo casual Espera Os enseño Mejor la carta Y allá vamos La primera infrecuente Pallo mío, ¿eh? Vamos allá Las comunes Empezamos Común Ángel De Segovia La verdad Que Vuela Vigilancia Bueno, la verdad Es que es una carta Que no está nada mal Porque por un maná Ya la voy a sacar ahí De primera En el primer turno Vuela y tiene vigilancia ¿Qué más puedes pedir? No tiene risa Pero vuela Y tiene vigilancia Es uno Genial Genial Ninja De la luna nueva De todas formas Hay que decir Que en esta edición El ninjutsu La habilidad Salió con esta edición De horizontes de mod O sea Es una habilidad Que antes no No existía Por así decirlo Una vez Y bueno Una cartita Mal y corriente Bueno Mal y corriente Es un 6-3 La verdad Tiene ninjutsu Pero tienes que pagar 4 Para activar la habilidad Y demás Bueno Quien la quiera usar Al que la use Yo no la recomiendo Gente Vamos a ver Que la última vez Fue 2 horas Para abrir 3 4 7 sobres Aquí tengo 5 Así que voy a ir También meterme Un poquito de caña Con las normalidades Al menos Las buenas A las que Hay que darle tiempo Otra común Es seguir el hechizo Otra es nada Contrarrestar el hechizo Objetivo Lo típico De color azul Lo típico Para los que les gusta Control y demás Caguita A mi no me encanta Para nada Ese tipo de barajas Es de más No soporte Por su control No soporte este tipo De cartas Porque yo soy de bichos Soy de jugar Y soy de ir al ataque No de mierdecillas Pero bueno Hay mucha gente Que le gusta Hay mucha gente Que controla Esto de puta madre Y si Me han ganado partidas Con esta carta Desde luego Ni de coña Pero con cartas Mirares ¿Vale? No está mal Lo que pasa Son tres manadas Y he visto Hagan lo mismo Y que cuesten menos Manada lanzar Siguiente ¿Qué es esto? Solucionar Más allá De la realidad Esto es un conjuro ¿Vale? Elige uno a ambos Vale Cinco manadas Así es muy caro Para sacar Bueno Es que si Las manadas no están mal Pero es lo que digo Estas cartas comunes Tienen habilidades Hola Luis Bienvenido Al unboxing Yo no sabía Es que no están La verdad Pero es que Cuesta un tema Manada Por eso son comunes Y por eso No se usan Basura Aunque las colecciono todas Todo hay que decirlo Siguiente Oh Ya empezamos Con los maquitos Aquí tenéis Este con la habilidad De eco Ya lo veis La habilidad Está mal Estos manadas Que cuesta Pero eco es una más Y son tres dos La verdad es que Esta carta Para ser una común No está nada mal No está nada mal Y también es según El tipo de baraja Que En la que quieres darle uso No Pero para cualquier Hay que ser Para una específica Pero para ser una común Comparada con la anterior Está mucho mejor Por el tema de la habilidad Y lo poco que cuesta Que son dos manadas Uno rojo Y uno Y coloro que puede ser Cual color que elijas Para sacar al campo de batalla Vamos A ver Siguiente Nebihuana Criatura nevada También hay que decir Con esta edición Salieron las Snowlands Y tal Que era muy de moda Es una edición muy buena La de Model Horizons Yo creo que Todo lo que me he comprado De la que a lo largo De mi vida Yo creo que es la única La única La única En la que tuve algo De suerte Con las cajas Que compré Y lo que abrí Los sobres La única He comprado ediciones Buenísimas Que me tocó Una mierda Y supuestamente Había cartas Pero me tocó Una mierda Una mierda Mierda Pero bueno Con estas ediciones Normalmente De Horizonte Model Me fue mejor Vamos a ver Sabéis que tal Pero bueno La cartita Manas Que lo tapo Es un dos Lo tiene más dos Más dos Al final del turno Si pasa un mana Más nevado Activa estabilidad Una vez por tu turno O sea que Tres cuatro Y sería para convertir Cuatro cuatro Siguiente Cambia formas Esta carta Es de todo el tipo Esto Bueno Cambia formas A mi me gustó Tiene toque mortal Significa que Da igual Que enfrenta una carta Mucho más poderosa Aunque la otra carta Mata la otra carta Significa toque mortal Tampoco Tiene mucho misterio El nombre La verdad Así que Es un uno tres Aunque no tenga mucho ataque Tiene defensa Eso es bueno Y quieras que no Con uno de ataque Puede matarte a una Con siete ataques Y siete de vida Así que Ahí lo tienes Eso sí Tres manadas Es un cada forma ¿Qué significa mi forma? Puede ser lo que quieras O puedes hacerlo Hasta que sea un elfo Porque a mi me gustan mucho los elfos En usarlos en magic ¿Qué cojones? También me gustan los elfos En todo lo demás Siguiente Muro de los mil tajos Vaya nombre Tío A veces ver las en castellano También tiene su gracia Por los nombres Y bueno Es un defensor Como podéis ver Y vuela O sea que está muy bien Es un defensor Con tres de ataque Normalmente suelo ver Defensor con cero Porque se supone Que defensor es defensor No Y además vuela Y es una comuna O sea que son cintanas Y además tienes que pagar Un mana más Para Para que ataque Sí Y o sea para que ataque Los defensores Realmente no pueden atacar No tiene sentido No tiene sentido Siguiente Un conjurito Pirofobia Esta carta Bueno es una comuna Pero Este mismo Este mismo Conjuro Lo tienes Por una Con otra Cinta No Pero Mejor que esta Es más común Y bueno Lo que pasa es que Te cuesta dos nadas En vez de uno Vale Pero a ver Los cobardes No pueden bloquear Ese turno Así que Esa es la realidad Que me gusta la carta La verdad Me hace tres puntos de daño A la criatura Objetivo No está mal Pero es un conjuro Por dos nadas Yo lo he visto por uno Pero no es lo que hay En las comunes No vamos a decir que sí Porque no es verdad Ahora vamos ¿Con qué vamos? ¿Qué vamos? Pues con art series ¿Cómo no? Lo que me gusta El art series Lo enseñé En el otro unboxing Que había una Un par de ellas En los sobres Y demás Pero todo empezó Con modern horizons O sea Con horizontes de modern En estos art series Al menos que recuerde Seguro que A los que iban jugando Magic Desde que yo naciera A lo mejor Por si le sonará Algo parecido Pero Esto es chulísimo Tengo un montón De hecho Tengo un montón ¿Sabes? Y bueno Típico por detrás Es lo que viene ¿No? El número Tal Y quien lo Y quien lo dibujó ¿Sabes? El autor ¿Ves? Esa ilustración La verdad Mola un montón En las series De horizontes de modern Cremísima Cremísima Porque lo uso Para decorar Yo Con eso sigo todo Lo voy a dejar aquí Y ahora sí En principio En principio Supuestamente Ya empezarán Las venas ¿Vale? También empezarán Las venas Así que Vamos allá Al principio Os he enseñado Sin querer Colado a esta Una fuente A volver a enseñar Luis ¿Ves? Y ya está Se me coló Me hice mala cuenta Y se me coló O no hice mala cuenta A lo mejor Me ha venido Un Una fuente Puede ser Puede ser Que hubiera una carta Extra Porque yo creo Que viene la cuenta Y a lo mejor En una carta extra Pero vamos a ver Ahora sí que empezamos A sacarlas de abajo Siguiente Infrecuente Impacto Desmantelador Como veis El colorcito Del simbolito Azul ¿Veis? El simbolito Azul Es una carta Infrecuente Son tres manás Y esto lo que hace Destruye el artefacto De montamiento Objetivo Si este Si fue Estimulado Roba dos cartas Pero para Estimular Tienes que pagar Tres manás adicionales Un azul Y dos Y del color Que quieras Que me pongan Esa carta Como infrecuente Hoy voy a ser Más duro Al abrir No me voy a accionar Tantá fácilmente Como Pero bueno Me pongan Esa carta Como infrecuente De verdad Es casi mejor La munde Antes que os he enseñado Que esta En una infrecuente Pero bueno No pasa nada Ahora vamos a infrecuentes Tienes que quedar Una infrecuente más ahora Y a ver Que me enseñas Maga del tributo Tres manás Mira Lo que hace Entra al campo de batalla Puedes buscar En tu biblioteca Una carta de artefacto Con costo de maná Convertido de dos Mostrarla Ponerla en mano Y luego barajar Tu biblioteca Bueno Son tres manás La carta No es que haga mucho Pero puede servir Para buscar un artefacto En particular Y meterlo en tu mano Si tienes algo chulo Que buscar Y que te pueda asegurar La partida Y tengas esta carta de la mano Y la puedes usar Pues mira Vale Pero su valor No es mucho Bueno No es decir Que ninguno Tiene ningún valor Realmente esta carta Pero se le puede dar Sus funciones Es un encuentro Que se le puede dar Sus funciones Y así Supuestamente Vamos con La carta estrella Aunque vean Tres cartas Una de ellas Es la tierra Que todavía no La he enseñado Que es la no land Y supongo Que la siguiente Pues será la ara Y como he dicho Antes Creo que en este Viene una file Vamos a ver Mira Aquí está En el campo del bazar Esta es la rara Un 3-4 Por tres manas Que vuela Y cuando entra Al campo de batalla Roba dos cartas Y luego descarta Tres cartas Parece que no Parece que no Pero se le da Si hubo un Bastante Bastante Bueno Esta carta No se le daba Cuando salió La edición No sé ahora Si esta era en uso O en desuso Y bueno Esta es la primera Infrecuente Perdón La primera carta rara Que del primer Sobre Y que decir Bueno 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 Es mucho mejor En esta edición Mucho mejor Pero de todas formas Creo que No la tenía Por nada Creo que no la tenía Voy a dejarla aquí bien Esto luego Hay que protegerlo Y me quedan dos cartas A ver Lo siguiente La snow land Como he dicho Son las tierras Full art Por así decir No son full art Sino que Bueno Es el dibujo De la carta completa Que a mi me pareció Que muy guay Que empezaron a sacarlas así Porque son más bonitas Que las tierras A las que estábamos Acostumbrados Y bueno Yo desde entonces Si que empecé a añadirlas Un montón A mis barajos Porque me encantaban Y son llenas nevadas Son llenas nevadas Que lo he hecho De nevadas Tiene su propio tributo ¿No? Y me queda una Así que será Una foil Vamos a ver Que Anda No me lo puedo creer Me ha tocado La tierra La misma tierra Pero foil Al menos es bonita La tierra La verdad Es bonita Me parecerá mentira Pero esto puede valer Puede valer Más a veces Que una Que una rara ¿Sabes? Yo me acuerdo Que hubo una época Que estas foils Las compraban Incluso por un euro ¿Sabes? Más de lo que Podían valer Algunas Algunas cartas Pero es que Mira El foil siempre Está bien Las tierras A ver Las tierras Es lo que Necesitas En cada turno Vas poniendo tierras Porque es lo que te da maná Es lo que te da maná Para usar el resto de las cartas Eso es lo que Hacen las tierras En el Magic Realmente No sé si Me he explicado bien Pero básicamente Su función es esa Cada turno Tú puedes bajar una tierra Siempre y cuando tengas En la mano Y lo que te hace Es darte maná Básicamente Sin maná No puedes jugar ninguna carta Y estos También de las tierras Son esenciales Son esenciales Y bueno Esto es de que sea bonita Es porque a todos nos gusta Que nuestras barajas Nuestras cartas sean bonitas Y también le da un poquito Más dolor siempre A la carta La baraja La vamos a dejar aquí Porque esta también La voy a guardar Bien guardadita Así Con toda la rara Y vamos a ver Siguiente De todas formas Con vuestro permiso Voy a sacar aquí Unas fundiditas Para ir guardando Sobre todo La rara Y la foil Además Mira Esta es Fexize Así que Justito Justito Aquí se queda La foil también La tierra foil también Me encantan Estas Estas Me encanta Es preciosa Es preciosa Lo dejamos aquí Aquí también Y bueno Aunque estas tres Raras Bueno Estas tres Infrecuentes No sean gran cosas Estas tres que he abierto Vamos a meterlas Igualmente En funditas También Las únicas Que no den fundas Normalmente Es comunes No sé Si hay alguna Comuna Que dé uso Que las hay Comunes Que están bastante bien La verdad Y bueno Vamos al siguiente Segundo Sobre De la nota Cambio de dibujito Aquí está El dibujito De cursa Buah Como me salió Esta carta Creo que ahora A mi Valía más Pero ahora Entre los 20 25 euros La carta Pero bueno Es muy difícil Que sale De todas formas Que si ya Me llegaron a salir Me llegaron a salir Dos Y creo que No sé si vendí dos O vendí uno Lo tendría que revisar En mi coerción Pero creo Que lo voy a vender La verdad Lo dije Esta dice Cuando compré Las casas En su día Lástima Que todavía No hice Unboxes Ni nada Eso Que es verdad Que me fue Bastante bien Y ahora Si A ver No me equivoque Por favor Que no me equivoque Descartamos ya Esto Que ya Que es la fichita Que es la fichita Aparte Lo mismo Un elemental Con el Elefante Igual Y tal Anterior Y ahora Vamos a contar Esto Porque tiene Que ser 5 Tiene que ser 5 por cojones Tío 5 por cojones Si 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 He mirado una Así Pero Tenía que Segurarme Porque Tenía que 5 por cojones Perdonad Lo Perdón Luis A ver Siguiente Sobre No está No está Un maná Lo puedes sacar En primer turno A ver Que lo veis Es 1-1 Puede ser Cualquier Tipo de Carta No puede Bloquear No puede Ser Bloqueado Eso es Bueno Ninguna criatura Te puede Bloquear Eso es Si te Es un Hechicita Te 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 Tando Encima Bueno Por Un maná La carta 1-1 Un maná Que lo puedes Sacar En primer turno Aunque lo puedes Atar En el Primer turno Pero ya la puedes Bajar En el Mer turno Y Tienes una Tierra En juego Obviamente Que Si La tienes Genere Si no No te Quedas La mano Si no Te Tierras Nunca Te Quedas La mano Sin Tierra Y bueno Y aparte No te Pueden Bloquear Pero Tampoco Te Pueden Así Que Un Puntito De Daño Que vas Haciendo Al Enemigo Al Y al Cabo Cada Jugador Tiene 20 Vidas A partida Y Quedas Sin Vidas Pierde También Otra Forma De Perder La Partida Es Quedarte Sin Cartas Baraja Y Demas Pero Bueno Las Reglas Del Magic Hablaremos En el Otro Y Esto Estamos Ahora En el Unboxing Siguiente Un Ajá Blapuf Ni La Explico Tío Carísima Tiene Que Vuela Todo Lo Quieras Pero Carísima Me Explico Siguiente Destruir Artefacto Objetivo Y Tragar Uno Esto Para Barajas De Tragar De Ir Sacando Cartas Y Sacando Cartas Y Sacando Cartas Y Jugar Las Cementerio Muchas veces Son Barajas Temibles A veces Si le sale Bien Las Follas En Cuatro Turos Pero Como le Carga Bien La Jugada Ojito Con Nada Mal Sabes Destruir Artefacto O sea Que quieras Que no Tiene Tiene Su Función Acá Tiene Su Función Es común Que tiene Su Función Más Que La Frecuente Que os He Enseñado Antes De De hecho Vamos A siguiente Ninja Es el mismo Ninja Antes Así Que Pasamos Siguiente Aquí El 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 Tiene Su Tierra Busca Estas Tierra Básicas Y El Campo Vaya Girada Y Tu Biblioteca Porque No No Vale La Porque Las Hay Muchos mejores Que Hacen La Misma Función Por Menos Maná Pero Mucho Mejor Que Es Esta Cara Vamos A siguiente aquí tenemos el dracomorfo parece algo del dracomalde de Harry Potter pero bueno, el dracomorfo de Bokardin con los nombres creo que voy a empezar a cogerla por este lado mejor vale nada, sacrificar una criatura la 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 el turno dracomorfo de Bokardin se convierte en un dragón con fuerza y resistencia base de 4-4 y las habilidades de volar y prisa vale, son 3 manas que cuesta y tienes que sacrificar más una criatura pero que pasa, se convierte en un dragón 4-4 con volar y prisa significa que la puedes usar, atar directamente en el turno en que bajas la carta y volar es que puedes atar directamente a tu mente lo cual, a pesar de que tengas una criatura con alcance, con habilidad de alcance no te pueden bloquear aún con la habilidad de volar lo único, bueno pero es una común y todos sabemos por qué es común siguiente la 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 que tiene aquí la aranita de doble seda mira habla de alcance ves esto podría bloquear a una criatura que vuela aunque vaya barquita de carta pero puede bloquear a una que vuela de todas formas que sí que también crea una ficha que es otra aranita 1-2 con la habilidad de alcance no está mal porque ya obtendrías 2 o 3 manas si tienes 2 que son no es una gran cosa pero ya son criaturillas y aparte pueden bloquear otras criaturas que vuelan pero tampoco es que sea nada del otro mundo siguiente refugiar la criatura objetivo que controlas gana la protección contra el color de tu elección hasta el final de tu robas una carta bueno para los chavales sí que empiezan a jugar y la verdad no es mal son 2 manas y si crees que no te protege a tu criatura robas una carta y aparte es un instantáneo sea que la puedes dar en respuesta a un ataque o alguna habilidad de alguna carta de tu oponente no está mal todo es una común la verdad no está mal de todo bueno no está mal directamente no está mal vamos a ver no está nada mal siguiente el alce bramando ni se merece que diga nada pero bueno mientras hasta que la criatura ha entrado al campo debajo de tu control este turno el alce bramando tiene la habilidad de desarrollar indestructible pero es un 4-2 y cuesta 4 manas cuesta 4 manas cuesta 4 manas está mal la habilidad no está mal pero cuesta 4 manas y tampoco eso algo que te digas pero bueno vamos a ver la última común supuestamente sí sí la verdad que tiene unos cuernos a ver los dibujos el arte gráfico de las cartas es impresionante los dibujos son impresionantes y también es una de las razones por las cuales me gusta mucho coleccionar las cartas magics increíbles los dibujos y tal como se le ocurra ¿ves? bueno aquí está la próxima magmática 6 manas que sí que tiene la habilidad de excavar y bueno y hace 5 puntos de daño la criatura objetivo o plan shulker objetivo ya explicaré en otro momento que son los plan shulker no es que me toque uno en sobre y lo tenga que explicar directamente ¿no? pero bueno los plan shulker son como una especie de héroes ¿vale? en magic y son buenos tienen unas habilidades increíbles no todos pero la mayoría tienen unas habilidades increíbles yo de hecho uso uno de mi baraja de elfos bueno vamos a ver la ilustración mira que pedazo de dibujo mira pedazo de dibujo yo quiero un logo así para mi canal yo quiero un logo así yo quiero hacer una foto un día de esta ahí a plan cutre a una de estas que tengo un montón y de esta pan pala y pum como logo de mi canal y ponen el take it ¿sabes? pero es chulísimo 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 me encanta ah y el autor por cierto no se me olvide enseñar ¿sabes? Josh es el que hizo el dibujo respeto respeto y ahora sí cojo las infrecuentes justamente falta la tierra la tierra aquí al final vamos con las infrecuentes luego con la rara primera infrecuente cultivador mantuco un insecto un 2-2 puedes descartar cualquier cantidad de tierra y pones esa misma cantidad de contador más uno más uno sobre mantuco y roba esa misma cantidad de cartas ojo son cuatro humanas ¿vale? pero la habilidad es muy buena en mi opinión aunque luego no se usa pero el problema es que cuesta cuatro humanas es muy frecuente que cuesta cuatro humanas pero es que la habilidad es buena y aparte le pones contadores o sea fijaros imagínate que tienes tres cartas de tierra en la mano es que a veces pasa que estás robando cartas y no robas tierras y tienes esto juegas esto descasas todas las tierras le metes un montón de contadores aquí y además robas un montón de cartas le puedes dar un vuelco a la partida es verdad pero que pasa que normalmente las partes han acabado antes de poder sacar esto ese es el problema ese es el problema la dejamos aquí con cuidado y vamos a la siguiente infrecuente un unicornio un unicornio de la buena fortuna pues espero que el unicornio de la buena fortuna me traiga fortuna con la rara o mítica que me puede tocar en este sobre y está muy bien la habilidad está muy bien porque vas jugando otras criaturas y este va aumentando su poder un contador no más o menos porque la criatura que juegues aumenta su fuerza y su vida en más uno está muy guay muy guay y son tres manadas pasas muy color tienes que jugar uno blanco uno verde y el otro manado es a tu elección es en color es a tu elección lo dejamos aquí no está mal no está mal son mejores estos infrecuentes que los dientes también os lo digo vamos a la tercera frecuente un metomorfo cambiar formas tejedelas cinco manadas tiene un alcance muy bien es un 3-5 con alcance y si hay tres o más cartas de criatura en tu cementerio ganas cinco vidas bueno ahí anda mal pero es que es muy cara es muy cara estamos hablando de modern hay veces modern evoluciona hasta el punto que a veces en turno 2 ya se gana y es verdad normalmente si me salen bien las cosas turno 3 bueno en turno 3 te dejo temblando turno 4 se me salen las cosas pero ya está incluso alguna vez creo que he pasado en turno 3 y he dejado a alguien temblando en turno 2 pero bueno pero bueno uy que ganas tengo ya de poder una partida pero con todo el virus la verdad es que está un capado y vamos a ver vamos a la bueno no sé si enseñar la tierra o la rara no sé si enseñar la tierra o la rara venga vamos a enseñar la tierra la rara para el final tierra bosque nevado verde las verdes no está mal bonita como no arte completo así que vamos a ir aquí al lado de la otra tierra pero no en este show pero no había una foil y vamos a ver la rara que será ahora sí 25 pavos de carta 25 pavos de carta el puto urza chaval el puto urza y mira lo estaba hablando antes al principio mira que lo he dicho mira que lo he dicho coño mira que lo he dicho hostia por fin el puto urza cojones esto que es esto es un pedazo de carta que te cagas hay una baraja que es formado en torno a esta carta sabes es una pedazo de carta que te cagas tiene unas habilidades que te cagas si puedes ganar una partida con esta carta yo la primera vez que la he apostado así de primera esto que es luego empecé a leer bien empecé a leer bien Luis esto 25 pavos esta carta 25 pavos y valía 30 antes y valía 30 mal es que el magic a veces las que valen van bajando y las que valen poco van subiendo esto es una locura es una locura pero actualmente entre 20 y 25 euros esta carta es que no me falta ni buscarlo en el market como la última vale entre 20 y 25 euros y es una mica ole 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 me mal que esto se está transmitiendo y está lo estoy grabando ¿no? aparte sí sí vale 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 estoy transmitiendo y grabando mejor mejor porque eso va a ir para mi canal pero de seguro ole 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 máximo cuidado con esta carta que va a ir ya a la funda máximo cuidado con esta carta que va a ir ya a la fundita vaya sobre esto esto sí me ha gustado tío igual que la primera de una caquita vaya sobre ole 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 y ole y ole y ole y vamos a guardar también aquí las infrecuentes dejamos aquí que te pueden hacer combo en esa carta de novenas tío que guay tío no es la primera que me toca de hecho antes te he dicho yo creo que me había tocado dos veces y vendí una de ellas la vendí en su momento por esos 25 euros también subió a 30 o hasta 35 y luego volvió a bajar y ahí está entre 25 pero es que va a bajar mucho más porque es una carta que sigue dando bastante uso la verdad bueno quedan 3 sobres más vamos con el tercero vamos con el tercero sobre 5 va a ser que el unicornio al final ha hecho su trabajo y ha tenido y ha tenido suerte el unicornio ha hecho su trabajo y ha traído suerte sí señor vamos para allá vamos para allá aquí aparte estoy abriendo hasta más fácil de forma más fácil bueno vamos con la ficha doble letra go oso la ficha normal y corriente la dejamos para acá y a ver si es 1, 2, 3, 4, 5 vamos aquí abajo aquí abajo ahora ahí está vamos a ver los comunes empezamos posición dos manadas tienes que estimular control este hechizo tío demasiado caro y lo típico carta de control regresar otra común un conjuro por manadas no está mal esta la verdad es que no está mal pero creo que había otra no sé si era esta o había otra que todavía era incluso mejor si era otra era otra esta no es coño la habilidad había otra que era un común y que la verdad está muy bien de hecho me la quería la de las manos entre comillas porque yo la tenía unas cuantas y la gente la quería esto ya tocó antes así pasamos a la siguiente moldea otro ninja con jutsu jutsu naito bueno aquí tienes son cuatro ganas y tienes que pagar otros dos para usar el ninja jutsu para el campo de batalla y a la altura vamos a perder tiempo con esto siguiente el botamorfo de hecho es el cambio mejor venenoso lo hemos visto antes pero son tres manas ¿sabes? tres manas demasiado uno de los mil bajos antes era el defensor que volaba y tienes que pagar para quitarle la vida al defensor que puede atacar bla 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 sigue cirofobia madre mía las cosas comunes se me están repitiendo mucho eh bueno para algo son comunes la mamá osa mamá osa y falta paso también y el y el ocesno así que bueno ya veis lo que hace tampoco es nada especial aparte tienes que pagar barbaridad para crear las fichas una gilipolleta la verdad si no fuera correcionista hubiera tirado la basura vamos siguiente es el papagoso ¿no? bueno es un maná es un conjuro un maná y bueno lo que hace es chetar por así decir a otra criatura esta no hace más es un conjuro para darle más fuerza a otra criatura vamos a la última común supuestamente caballero debía haber penalia bueno son cinco manadas tiene suspender cinco el suspender cinco significa que solo vas un maná y esperas cinco turnos a poder usarla si no quieres estar pagando su coste de cinco manadas lógicamente para evitar el coste por eso tienen que esperar cinco turnos y luego cinco turnos después si no quieres pagar su coste eso es lo que hace el campo de batallas otras que los que controlan tiene más o menos uno hasta el final es un 3-3 que es en serio nada desde luego yo no lo jugaría nunca y vamos al ronito ya vamos al ronito el art series al empezar con las guays vamos con las series que está aquí esta la tengo bueno de hecho las otras dos me las tenía estas mola un montón un montón de guijonazos del caos cuyo autor se llama ybor y no voy a pronunciar el apellido porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia el apellido pero bueno buenísimo una vez más una ilustración que me encanta me encantan las ilustraciones de aquí vamos a ver las infrecuentes o la tierra infrecuentes venga tiramos mías primero un artefacto elismán de creatividad es una infrecuente no sé a mí no va no no te apoyo mucha cosa y nada ya ves lo que hace ¿no? a ver a quien le gusta sí, sí se parece un ojo pero es una especie más de orbe fíjate una especie de orbe y con dos incrustaciones de joyas ¿sabes? cómo mola el diseño tío de verdad el diseño mola que te caas la verdad es una caca pero el diseño mola siguiente frecuente ui acabados los elegidos tres manás cuesta lanzarla uno negro uno blanco uno de lo que tú quieras y mira la habilidad es estar encantamiento y puedes elegir un tipo de criatura las criaturas o sea que contra este tipo elegido obtienen más uno o sea si yo llevo esta carta y digo o el pues todos los elfos obtienen más uno más uno otros míos como los del enemigo cuidado que aquí hay hay trampa doble sentido y bueno y por uno se explica una criatura el tipo elegido la criatura objetiva controla gana la habilidad destructible hasta el final del turno bueno están dejando desear las infrecuentes la verdad hay veces comunes que son los mejores pero bueno al menos eso me ha compensado vamos a ver como no me ha tocado la infrecuente de las series si te fijas la infrecuente de las series pues esta es la carta vale tiene cascada una habilidad que está chula la verdad la habilidad de cascada está muy bien y la habilidad de desandar no está mal pero la cascada está muy bien o no bueno bien para para el tipo de baraja que es para el tipo de baraja que se usa perdón bueno son cuatro puntos malas tío por esto te cojuro hostilis voy a enseñaros la tierra y como siempre la otra para el final un panito como mola y ahora ahora sí vamos a ver nos separa espada de nervio y aceo otra mítica sinceramente no sé cuánto va a destacar yo creo que tampoco es mítica pero creo que es de míticas que valen menos pero joder espada de nervio y aceo cuesta tres manadas y pone la criatura equipada obtiene más dos y tiene protección contra negro y contra rojo siempre la criatura equipada haga daño y combate a un jugador y hasta un planes walk objetivo y hasta un arte objetivo baja por tres y equipa por dos la habilidad está muy guay y es una mítica o sea no es rara es mítica fíjate que es color rojo y amarillo mítica ojo eh llevo dos míticas en tres obres no me puedo quejar aunque esta mítica no valga ni la mitad de lo que vale el urza porque no vale esto no vale creo que la mitad de lo que vale a no ser que esté muy equivocado a lo mejor este no sé cuánto vale actualmente pero está muy equivocado pero juraría que una vez un artefacto de estos míticos y creo que el orden de la carta estaba entre los dos y los tres euros no se costará ahora vamos a guardarla contento la verdad o sea dos míticas no está nada mal vamos a dejar aquí y están bien aunque las frecuentes estas salen un poco decepcionantes vamos a ponerlas en funda porque esto luego lo añado al álbum junto con la colección bien 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 dos sobres señores vamos a abrir al oso y vamos a dar un zapato al final aunque ahora que lo pienso el urza me vino en un sueño del urza eso no suele parar a mi no un segundito que tanto hablar a las doce vale siguiente venga dejámonos tonterías no me gusta que estos sobresalen se abren más fácilmente que los que me meto por la última vez porque aparte he pensado también un poquito para no doblar las cartas para las sacas y sacarlas bien sin perjudicar las cartas bueno vamos a ver ficha zombie y del otro lado el mar y la bueno es una ficha no pensé a una criatura así que era ahí que era ahí y vamos a hacer el recuento cuatro y cinco y cinco y vamos a empezar como es muy cara no hace mucho no hace mucho siguiente otro ninja un ninja fantasma no puede ser bloqueado tres manás y es un 2-2 bueno es común que veis que no tiene mucho misterio espectro sin cabeza vuelan tiene el temerario siempre el espectro sin cabeza daño de combate a un jugador que no tienes cartas en tu mano ese juez descarta una carta azar bueno está bien si estás en apuro y sin cartas y el otro tiene pero no tienes cartas estás joven día tengas esto o no lo tengas esta jodida y esta carta va a estar ah siguiente flujo de pensamientos y más flujos también y más flujos un maná es un compuro por un maná el objetivo es poner las primeras cartas de su biblioteca en su cementerio y barajas hasta cuatro cartas de su cementerio en su biblioteca está muy bien esta carta es una común que está muy bien si sabes el uso apropiado siguiente rana de espras natalía de unas cuantas siguiente elementar talío te cuesta menos lanzar este tizo si hay una carta de tierra en tu cementerio o sea que lo podrías lanzar por cuatro en vez de seis si tuvieras una carta de tierra en tu cementerio no es tan 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 fácil hacerlo pero igualmente la canta no es gran cosa siguiente mago en reflexión y bueno las tres firmas para bajar tu biblioteca regresa a cualquier orden poder para bajar tu biblioteca o es una carta de color azul hay muchas que hacen esto y más y por menos con eso digo todo siguiente técnica de golpe de alma encanta la criatura no hay nada del otro mundo esto para los chavales que tienen baraja casual y están empezando y quieren algo bonito bonito y barato pero eso no es barato ni es bueno no tiene misterio no tiene especial vamos con la última común cólera élfica y ya está parceries el hogak tío esta carta la banearon el hogak no creo que sí el hogak lo banearon no sé si esto es del hogak o me estoy colando y me estoy pando pero era una carta aún buena que él lo decía esto lo que tenaban en los primeros de uno turno por la mierda de la carta y otra más que la combinaba pero bueno sí es el hogak coño lo estoy viendo detrás aparte lo ponen aquí detrás hogak por Vicente Proce maldita carta tío es tan de moda todo el mundo quiere hacerse la puta baraja esa tío para las presiones que esta meta de cabeza era grande joder tío no tenéis no tenéis máxima gestión para las barajas que sí que está muy bien ir a hacerte la ganadora siempre pero aburría todo el mundo con hogak yo me acuerdo el festival internacional del magic el torneo que se hizo aquí hace ya casi dos años porque estos años ya porque no hubo por el cobi una locura el hogak una locura tío una locura vamos a jugar sin frecuencia tratas de acta 50 centímonos de carta realidad o ficción esta se usa esta se juega es cara pero esta se juega ¿sabes? esta se juega la leje a tu oponente pero hay como dices que salen los pepinos de carta que tu oponente no sabe qué hacer dices que la miel al cementerio a su mano es que cualquiera de ellos está sobreviente a mí me ha pasado de tener que elegir y decir cuáles le mando al cementerio y cuáles de lo que se quede si son todas buenas ¿sabes? a veces cuesta elegir la última infrecuente nido de viudas putridas araña cance 2,4 siriar nananá las infrecuentes esta vez no están sin gran cosa casi ninguno no me está gustando casi ninguna de las infrecuentes nada tierra otro pantano muy bien y ahora sí vamos a la última será rara mítica bueno ya llevo míticas como va a dar una tercera ya en cinco obres cuando normalmente te cuesta que haya tres míticas en una caja de 36 obres entonces yo llevo dos míticas en cuatro obres esto también te digo que no me ha pasado nunca nunca porque soy muy desafortunado ahora de abrir sobres no os voy a engañar en general con la cantidad de sobres que he abierto el porcentaje de radio de éxito es muy muy escaso a ver situación delicada esta es una rara y encantar donde va que controla una situación delicada del campo de batalla la criatura objetivo controla la oponente esta es la situación delicada deje el campo de batalla creo que no va duro es una rara pero vale mucho es verdad pero que no no vale gran cosa esta carta no tendría que mirar a lo mejor me equivoco a lo mejor me equivoco pero no no sé si me equivoco no creo que me equivoque vamos a guardarlas y ahora vamos con el último sobres a ver tengo que decir que estos sobres me han salido gratis porque los he cogido bueno gratis no han salido gratis entenderme tenía ahí unos cheques en la tienda de un torneo que había ganado y pues he usado ese dinero que tenía ahí acumulado para traerme estos sobres que son 5 sobres que realmente están valorados en 30 euros hay que decir que con la carta de lucha casi ya lo habría amortizado por así decirlo último sobre uy que no último sobre Urza ya lo he abierto así que vamos allá picha una araña tres, cuatro, cinco aquí vale vamos vamos a ver como contra el hechizo objetivo que haya salido antes así que siguiente una cosa autona con amenaza es un 0 o 3 una caquita no vale la pena perder tiempo la mangos está ágil la verdad es que creo que está matando está comiéndose una serpiente o así sabes fijaros bien tío la mangos está claro es una mangos se la tiene que comer pero el dibujo sale ahí le falta hasta un trozo carne ahí a la serpente surísima surísima ahora que me gustan estas cosas siguiente oposición ya la hemos visto antes ha salido antes impuesto a la sexta manada una caquita de carta dardo de lava bueno esto se usaba el dardo de lava se ha usado en la cénica creo incluso en algunas born lo he visto si una común que se usa una común que se usa y yo voy y la tiro sobre el ordenador bueno cuatro comunes no quedan antes de llegar a las buenas vale fragmentado hay barajas de esos fragmentados hay barajas de elfo la verdad son cartas que se van complementando entre los fragmentados no está nada mal la baraja solo hay que saber elegir las cartas para que se haga un poco más rápido porque yo una vez me enfrenté una que era muy muy lenta cuando sus criaturas eran fuertes yo ya la había quitado casi toda la vida por no decir toda la vida y la la partida esto es una especie de rana o sea que no sé una bestia rana pero rara que no vale nada no vale nada a ver quedan dos comunes perdón me pido la vieja renalia que hemos visto antes exploradora de confianza dos manadas que la puedes bajar y luego pagando otros dos exiles la exploradora de confianza de tu senterio pues que tu biblioteca una carta llamará lo mismo mostrará en tu mano una baraja de tu biblioteca pero bueno a ver pero como sacáis una carta si tío no tiene espera o si o si o si pero ahora no la he entendido yo no lo he entendido perfectamente entendió perfectamente y allá ya está ilustración el velo de humo vale es la carta que hemos visto el velo de humo se ha salido la carta es chulísima mira lo veis ¿no? lo aprecio chulísimo tío parece un dementor parece un puto un puto de mento bueno un montón me encanta estas mierdas me encanta siguiente vamos a ver con las infrecuentes cacha chacha un misman de convicción nada lo mismo que he dicho antes siguiente el regalo paquidérmico no tiene sentido que esta carta sea frecuente no tiene sentido tendría más sentido que el dardo este de lava fuera infrecuente sino esto pero bueno no sé estarían pensando para hacer esta carta infrecuente la verdad es que las infrecuentes de aquí no igual que si mato míticas y tal pero las infrecuentes están dando mucho que desear la verdad vamos a ver la última infrecuente bueno oniró onirófago vale 4 pero bueno es 1 o 2 siempre que robes una carta por un contador más 1 más 1 el onirófago tiene su que es decir que una infrecuente que se puede usar y tiene su que lo que pasa es que claro son 4 puntos manás tío vale que vuela son 4 puntos más esto si está bien para una control muy bien las de control van alargando la partida esto si se puede usar pero a mí no me gusta a mí no me gusta bueno queda rara mítica y la tierra vamos con la tierra un bosque nevado normal la verdad la gente ha sido la tierra pero no pasa nada mejor la última que será tío que será que será el offer colector vale solo tengo que decir que la carta es buena vale la carta es buena no es cara no es cara pero es buena buena y se usó mucho y creo que se sigue usando vale las habilidades activadas de los artefactos no pueden ser activadas ojo ojo con esta carta por esta carta de hecho la tengo yo banquillo en mi baraja porque viene muy bien contra unas tantas barajas de artefactos vienen muy muy bien y me han evitado perder partidas me ha evitado perder partidas esta carta lo que pasa es que no sé si valía 10 euros no sé si valía 6 pero más también te digo que no vale y hasta aquí hasta aquí ha sido y ahora voy a hacer un resumen de las raras de las míticas por ahí las otras bueno no hace falta tampoco perder mucho mucho tiempo y si estoy muy muy contento con el Urza la verdad estoy muy contento y quiero mirar de la espada de nervio y acero de hecho la voy a mirar no lo tengo claro la verdad es que yo no estaría un duro aunque sea mítica no estaría un duro por ella pero vamos a ver vamos a ver qué sale de ahí vamos a ver a ver si el Karl Marx me sorprende o no o no pero bueno que me ha abierto un Urza hoy que me ha abierto un puto Urza hoy o sea estoy contenta estoy contento contentísimo vamos a buscarlo eh a ver qué será esto a ver si no si estoy poniendo bien ah vale joder no lo escribo mal ahora entiendo por qué anda pues mira bueno más o menos lo que había dicho o sea voy a enseñar lo veis lo mínimo son cuatro euros de carta lo mínimo eso es porque hay en cara que los hay que venden ahí súper súper barato vale súper súper barato también de encima y demás pero claro las tiendas es mucho más y en las tiendas también te lo compran por más vale así que para que os hagáis una idea entre los cuatro y los euros más de lo que espero la verdad pero no debería valer una mítica pues sí pero comparado con los de la última vez mira no está tan mal tengo curiosidad por saber a cómo a cómo ha quedado perfect no sé si ha bajado no sé si ha subido pues no mira tres euritos lo he dicho de dos a tres a tres y pico ¿lo veis? tres euritos ha quedado ahí manteniendo el precio ha quedado ahí manteniendo el precio situación delicada ni nada lo pongo yo situación delicada no digáis no os digo eso que os he dicho una carta rara que no vale una mierda o sea una puta mierda la carta rara y el mercamago del bazar también os digo que mismo os digo que no vale una mierda ¿ves? el mercamago el mercamago del bazar vale todavía menos vale todavía menos eso y bueno para que veáis que no miento para que veáis que no miento aquí tenéis el precio del urza ¿vale? este es el precio del urza no miento tío mínimo 25 está subiendo otra vez está subiendo está cerca de 30 otra vez no miento ya se lo saca la carta ya ha rentado todo el sobre ¿sabes? ya se saca la carta ha rentado todo el sobre todos los sobres ¿sabes? una última cosa antes de acabar esto vale o sea es tierra ¿vale? que es foil pero sin ser foil ¿vale? ya vale bueno puede llegar a valer hasta 20 céntimos ¿vale? casi casi más que el mercamago del bazar que es una ¿vale? mira foil ¿eh? una tierra foil ya mirad ya vale ya a partir del euro ¿lo ves? del euro a los euros tío del euro a los euros lo que tiene foil tío ni una tierra es lo que tiene bueno sin frecuente no miro siempre cuento ni lo miro porque es que realmente no tiene no tiene ningún valor como tal y si hasta aquí el unboxing de hoy vamos un repasito vamos a las que merecen la pena pues la voy a poner por el orden ¿vale? de de valores de la carta culminando la más cara y empezando la peor de las de las raras ¿vale? y estoy incluyendo la tierra también pues mira primero primero esta la rara que no vale un huevo esta la otra que no vale un huevo la tierra nevada la tierra nevada la llanura oil que vale más que las otras dos juntas es su realidad pero si vale más que las otras dos juntas el bufé vale y está la carta está muy bien vale tres euros pero está muy bien y bueno la joya de la ah no perdón perdón la espadilla de nervio cero ya cinco euritos carta está mal y el urza la joya de la corona desde 25 a casi 30 euros o sea entre estas dos cartas y entre el valor de los cinco sobres entre las dos cartas el valor de los cinco sobres si eres un hérofe y si eres más el resto en la tierra y demás ya te han rentado los sobres por así decirlo pero bueno yo lo quiero lo quiero para coleccionar y si magic es lo que hay cartas que van subiendo mucho y otras van bajando eso ya si quieres negocio no no es muy muy buena idea otra cosa es que tengas ya de estas y no las usas y demás si pues tío le venderá así que vendrá pero yo me la quedo me lo llevo no sé si recordáis el mar que tiene me lo llevo buenísimo Luis mi fiel espectador espero que te hayan gustado las cartas y que algún día te animes a jugar a magic o a acordecerlas al menos por lo demás es solo decir que hasta el unboxing de hoy espero que te haya gustado y espero que les guste a los que vea posteriormente la grabación y nada y que te animen a seguirme para más unboxings no puedo decir nada nada más y no me sigue y si me siguen no me importa no pasa nada siempre vuestra visita será bien vida y yo seguiré haciendo lo mismo con más o con menos seguidores porque para eso estoy para divertirme para pasar bien y para compartirlo con vosotros muchas gracias a todos muchas gracias Luis de corazón una vez más por estar aquí lo aprecio muchísimo y nos vemos en la siguiente adiós